El Comité Organizador Por la organización de este evento, por la acogida que hemos tenido cuando hemos venido aquí y sobre todo por el seguimiento. Nos hemos sentido muy acompañadas, así que muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo les voy a explicar una metodología nueva que se nos ha ocurrido hacer para mejorar dos de los seminarios que resultan ser muy farragosos, muy pesados, que son los seminarios de farmacología y los seminarios de bioética. Pero, claro, queremos medir qué impacto tiene esto en el conocimiento de los alumnos. ¿Cuántos alumnos hay aquí hoy en la sala? Ah, bueno, hay bastantes. Venga, va, pues vamos a ello. No me voy a alargar en la justificación, pero sí que me parece importante resaltar que el tutor académico es el principal actor de la transferencia del conocimiento, pero además de las competencias en la práctica clínica. Y sobre todo, de favorecer una cultura de aprendizaje. Porque no olvidemos que nuestro cliente, nuestro cliente es el estudiante. Y lo que tenemos que hacer es todo y para ellos. Bueno, así que, en este afán de mejora continua del grupo de profesores del hospital, pues nuestra hipótesis de trabajo es esta. Las modificaciones metodológicas en los seminarios de farmacología y bioética capacitarán al estudiante para mejorar tres cosas. La práctica reflexiva, sus resultados académicos y la satisfacción. Dentro del contexto, claro está, de prácticas clínicas 1 y 2. El objetivo, por lo tanto, es evaluar ese impacto en estas tres variables, de la satisfacción, práctica clínica, resultados académicos, tras aplicar estas modificaciones metodológicas que después os explicaré. Así que diseñamos un estudio, un estudio cuasi-experimental, pre-test-post-test, con un grupo de control no equivalente. Y nuestro grupo de intervención es nuestro hospital, el hospital Germán Strías y Puyol. Y el grupo de control fue el hospital de Belviche. Este fue un muestreo no probabilístico consecutivo. El periodo de estudios de enero a julio de este año, o sea, es muy reciente los resultados. Y los sujetos de estudio son los estudiantes de grado de enfermería que cursaban estas dos asignaturas. Nuestra muestra es de 56 estudiantes, que es el 63% del total de estudiantes. Las variables son estas, las sociodemográficas, la independiente, que son estas variaciones en la metodología, y las dependientes, estas tres variables que queremos medir. Para medir estas variables, ¿qué utilizamos? Muy bien, para el pensamiento crítico utilizamos el cuestionario de autopercepción. Para evaluar las calificaciones utilizamos dos rúbricas, la de farmacología y otra rúbrica, la de bioética. Y para las encuestas de satisfacción, pues un cuestionario abdoque de cuatro ítems. ¿Y cómo analizamos los resultados? Pues hicimos un análisis descriptivo mediante frecuencias y porcentajes, y después un análisis inferencial con el coeficiente de correlación de Spearman, con el soporte del programa SPS en su versión 24 para Windows. Bien, vamos a ver qué es esto de toda esta movida en la metodología. Bueno, pues aquí verán que nosotros clásicamente… Uy, aquí. ¿No llega? Sí, llega, pero no apunto. Vale. Clásicamente en el seminario de farmacología hacíamos una clase magistral apoyada por unos vídeos. En estas variaciones que hemos hecho, seguimos teniendo el soporte de los vídeos, pero fíjense, hemos hecho unas fichas de fármacos con un formato estandarizado. Esto le da valor al estudiante. Después hemos hecho una simulación en habilidades técnicas y no técnicas que también le aportan valor. Hemos hecho un juego con Cajut de 40 preguntas de farmacología donde se divierten y realmente les aporta también mucho valor y con la sentación de conocimientos, una lectura crítica de los fármacos trabajados y, finalmente, un examen tipo test. En cuanto a las modificaciones del seminario de bioética, tradicionalmente, el alumno tenía que seleccionar un caso en la unidad de prácticas donde hubiera conflictos éticos, presentaban este caso y hacían un trabajo. Esta vez no. Esta vez lo que hacemos es un coloquio con la presidenta del Comité de Bioética del Hospital. Esto da mucho valor al seminario. Después hacemos unas consultas o los estudiantes, de manera espontánea, preguntan y consultan inquietudes y analizan casos que ya propone la presidenta. Después guardamos una parte para hacer un caso práctico a través de esta película, porque esta película nos da varios temas a tratar, pero generalmente nosotros discutimos y ponemos en común temas de intimidad, confidencialidad, humanización en la asistencia y comunicación. Y, finalmente, hacemos un tipote. Fíjense qué diferencia de seminarios. A todos los estudiantes les parece genial, les encanta, pero tenemos que ver si eso les aporta realmente. Pues los resultados son estos. Tres cosas queríamos medir. Pensamiento crítico. Pues aquí tienen los resultados. El grupo intervención tiene niveles, o sea, el 8% de los alumnos en el grupo intervención tienen niveles mucho más bajos de pensamiento crítico frente al grupo control, que es un 27. Y sucede lo mismo con los niveles muy altos. El 51% de nuestros alumnos en el grupo intervención tienen niveles muy altos de pensamiento crítico frente a este 27%. Esto no es un error, es una coincidencia. Otra cosa que queríamos medir eran los resultados académicos. Pues en el seminario de farmacología el grupo intervención obtiene mejores puntuaciones que en el grupo control y con diferencia. Y en el seminario de bioética tres cuartos de lo mismo. Fíjense qué diferencia. ¿Qué pasa con la satisfacción que era lo último que queríamos medir? Bien, pues la satisfacción hay una diferencia leve, pero sí que es cierto que el grupo control obtenemos en el grupo control mayor nivel de satisfacción. ¿A qué puede ser debido esto? No les he dicho que con estas modificaciones los estudiantes trabajan más, porque antes de venir al seminario tienen que prepararse muchísimos temas. Eso podría ser una penalización al trabajo que les estamos pidiendo de más. La discusión. Somos conscientes que nuestro tamaño muestral es pequeño. Entonces, consideramos que con un tamaño muestral mucho más grande podríamos tener significación estadística en la satisfacción. Pero es que además también hay que decir que partimos de niveles muy altos de satisfacción nosotros. Claro, por muchas modificaciones que hagas cuando ya tienes un nivel alto, conseguir superar ese nivel es verdaderamente difícil. Y mucho más cuando los estás cargando de trabajo previo a estos seminarios. Y por último, las conclusiones. Las modificaciones en la metodología de los seminarios de farmacología y de bioética se ha visto, estamos contentos, porque tienen un impacto. Pero tienen un impacto en dos cosas importantes. En la mejora del pensamiento crítico de los estudiantes y en sus notas medias. Y estadísticamente no se observan diferencias en la satisfacción de los alumnos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Primero de todo, agradecer al Comité de Investigación del Congreso y, sobre todo, como ha dicho Angélica, al Comité Organizativo. Porque nos hemos sentido muy acogidos, hemos disfrutado mucho. Y nos da pena que vaya acabando el Congreso, pero bueno, es lo que toca. Bueno, yo continuaré un poquito con el trabajo que ha explicado Angélica. Ahora, lo que os voy a presentar es el impacto de la metodología activa en la evaluación competencial en los estudiantes de enfermería de segundo y de tercero de grado. Para ponernos un poco en situación, los tutores académicos se definen como aquellos enfermeros que participan en la formación de los estudiantes en las asignaturas de prácticas clínicas, dando ayuda y soporte a la construcción del conocimiento del alumno. La formación de las asignaturas de práctica clínica queda vinculada a la universidad, ya que es quien define y articula el plan docente que debe aplicar el tutor. La universidad selecciona los diferentes centros con convenio, donde los estudiantes realizan sus periodos de práctica clínica. Estos centros juegan un papel principal en la formación, seguimiento, realización de actividades formativas y la evaluación de los resultados de aprendizaje con enfermeras referentes, o también llamadas enfermeras docentes, asignadas por el tutor a cada uno de los estudiantes. Y, de acuerdo con el Código Ético de las Enfermeras y Enfermeros de Cataluña, la formación de los estudiantes de grado de enfermería forma parte del compromiso profesional. Así lo recoge el artículo 72, donde establece que la enfermera colabora en la formación de los estudiantes de enfermería, creando un entorno propicio para el aprendizaje y transmitiendo los valores y conocimientos y las habilidades propias de la profesión. La asignatura de Estadas Clínicas 1 y 2 está compuesta por prácticas en unidades de hospitalización, seminarios y tutorización de grupos durante el horario de prácticas en el mismo centro de referencia donde el alumno realiza dichas prácticas. Estos seminarios tienen un peso del 30% en Estadas Clínicas 1 y un 50% de la nota en Estadas Clínicas 2. Están dirigidos únicamente por los tutores académicos de los centros de referencia. Estos tutores tienen el fin de reforzar conocimientos y habilidades, de la reflexión en la práctica clínica, de un debate activo, de una observación crítica del entorno, una descripción de necesidades y un manejo del proceso enfermero. Esto nos da paso a los cinco seminarios obligatorios, que son procedimientos y técnicas, diario reflexivo, proceso de cura de enfermero, el de farmacología y el de ética. He subrayado estos dos últimos porque son el foco de nuestro estudio. En el grupo de investigación, donde nos encontrábamos coordinadores de la universidad y tutores clínicos, nos hicimos una pregunta. ¿Las modificaciones metodológicas en los seminarios de farmacología y ética capacitarán al estudiante para mejorar sus habilidades competenciales dentro del contexto de las asignaturas de estancias clínicas 1 y 2? Pues bien, planteamos un objetivo, donde el objetivo principal era evaluar el impacto de la modificación metodológica de los seminarios de farmacología y ética en las habilidades competenciales dentro del contexto de práctica clínica, mediante un diseño, como ha explicado Angélica, un estudio quasi-experimental con un grupo control y un grupo intervención. El grupo control. Hemos seleccionado dos hospitales con convenio con la Universidad de Barcelona. Para quien no conozca los hospitales de Barcelona, uno es el nuestro, que es el Hospital Germán Estrias y Puyol, y el otro es el Hospital de Belviche. Tened en cuenta que son dos hospitales terciarios. Habría tres en Barcelona. Estos serían dos de los hospitales más grandes metropolitanos. Es un estudio, una muestra, un muestreo no probabilístico consecutivo, donde la inclusión son estudiantes de grado de enfermería que cursaron las asignaturas de prácticas clínicas 1 y 2, de enero a julio del 2019. Se recogió un total de una muestra de 56 estudiantes, que es un 63% del total de la matriculación en estas asignaturas. ¿Qué variables utilizamos? Como independientes, utilizamos las modificaciones metodológicas, en este caso la metodología activa. Y como dependientes, la adquisición competencial, utilizando la escala F, que es la escala de competencia enfermera. Metodología activa, como ha explicado muy bien mi compañera Angélica, podría dar un par de pinceladas sobre la metodología activa. Es una metodología aplicada en los seminarios de farmacología y ética. Concretamente, en el seminario de farmacología, utilizamos la gamificación, como ha explicado el sistema CAHUT, y también una docencia bidireccional con los grupos de trabajo del seminario. Y en el seminario de ética, utilizamos la participación, en este caso de un miembro del comité de ética del hospital, creando una mesa redonda y haciendo un juego de intercambio de roles. Os explicaré un poquito la variable independiente de qué es la escala competencial enfermera. Es una escala que consta de 73 ítems, agrupados en siete categorías, donde destacan el rol de ayuda, la enseñanza, apoyo y orientación, las funciones diagnósticas, la gestión de situaciones, las intervenciones terapéuticas, asegurar la calidad y el rol de trabajo. Esta percepción del nivel, ¿cómo se evalúa? Se evalúa mediante una escala analógica, que va del 0 al 100, abajo tenéis los resultados, va de un nivel competencial bajo a un nivel competencial muy bueno. También hace referencia a la frecuencia en que utilizamos cada ítem. Y entonces lo valoramos con una escala clínica y se puntúa con cuatro puntos. 0 sería no aplicable a mi trabajo y 3 sería utilizado muy frecuentemente. Llegando a los resultados, aquí veis el cuadro de resultados. Como veis, hay una tendencia exponencial a la mejora en el grupo intervención que en el grupo control, pero también debemos destacar que en el grupo control es mayor la categoría de enseñanza, apoyo y orientación y mayor el rol de trabajo. En cuanto a la frecuencia de utilidad, nos encontramos también en una mejora en el grupo intervención. La frecuencia presenta en el grupo control un 2,34 y un 2,49 en el grupo intervención. Conclusión, o podríamos decir discusión. Partiendo de un alto nivel competencial, podemos observar una tendencia de la mejora exponencial en las competencias adquiridas tras la adquisición de la metodología activa. Esta mejora podría estar relacionada con un mayor pensamiento crítico y reflexivo, expuesto anteriormente, adquirido con dicha metodología. Y la conclusión final sería que, a pesar de que se observa una tendencia a la mejora en las competencias adquiridas, no existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de la adquisición competencial ni en su utilización, encontrándonos con valores promedios entre buenos y muy buenos. Y nada, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer tanto a la Universidad como al Comité de Investigación la oportunidad de estar hoy aquí presentando mi trabajo de fin de grado y especial mención a mi tutor, don Juan Antonio Sarrión. Como trabajo de fin de grado, realicé una revisión bibliográfica acerca del beneficio de la práctica de mindfulness en la prevención y o reducción del síndrome de burnout en profesionales sanitarios. A continuación, les muestro los puntos que voy a ir tratando a lo largo de la presentación. Como introducción, me gustaría recordar que el estrés es una respuesta natural y de alerta, pero que es cuando se da en exceso y en un tiempo demasiado prolongado cuando crea tal sobrecarga de tensión que es lo que acaba repercutiendo negativamente. En relación a ello, surge el síndrome de burnout, que es considerado un trastorno adaptativo crónico que se desencadena por una afrontación ineficaz a las demandas psicológicas en el ámbito laboral. Este síndrome está compuesto de tres rasgos principales, que son el agotamiento personal, la despersonalización y la disminución del desempeño personal y para que se dé a cabo precisa la interacción entre dos factores. Por un lado, la capacidad o destreza individual de afrontación del estrés y, por otro, una alta presión laboral. En cuanto a mindfulness, es una técnica de meditación que tiene origen en la cultura oriental, en el budismo y supone una filosofía y una praxis de vida centrándose en aceptar y experimentar el momento concreto, siendo, por tanto, una forma de recuperar y mantener el equilibrio interior. ¿Por qué es importante este proyecto? Pues porque la enfermería tiene un papel fundamental en el cuidar y, por tanto, cuidar al cuidador es imprescindible para que éste pueda poner en juego sus habilidades y competencias de una forma íntegra. Además, el desgaste profesional afecta en España entre el 10 y el 20% de los sanitarios, siendo el estrés el problema de salud laboral más citado. En cuanto al síndrome de burnout, seis de cada diez profesionales lo padecen y es causante hasta el 50% de las bajas laborales, influyendo en la calidad asistencial, siendo, por tanto, una forma de progresar tanto científico como asistencialmente. ¿Cuáles son los objetivos? Pues como objetivo general tenemos evaluar la efectividad de la práctica de mindfulness en la reducción o prevención del síndrome de burnout en profesionales sanitarios y, como específicos, por tanto, revisar la efectividad y beneficios de esta técnica, ver la prevalencia del síndrome de burnout en los sanitarios, ver la prevalencia del uso de mindfulness por los sanitarios y, por último, ver la relación entre mindfulness y el síndrome de burnout. ¿Cómo he llevado a cabo esta revisión? Pues por medio de cinco palabras clave, tanto en inglés como en español, alternas en diferentes fórmulas de búsqueda a través de seis bases de datos. Para ello, se revisaron más de 39.800 artículos, siendo finalmente 48 los seleccionados. Todos ellos pasaron de forma efectiva los criterios de validez de CAPSE. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron seleccionados aquellos ensayos cauxi-experimentales, cuantitativos en su gran mayoría, desarrollados en profesionales sanitarios, en centros de salud y hospitales a nivel internacional, publicados en los últimos diez años, tanto en inglés como en español. Una vez llevado a cabo el análisis de los artículos, podemos sacar en clave que, para que mindfulness sea útil, debe llevarse a cabo un proceso de aprendizaje que permita interiorizarlo como algo clave del día a día. Además, no hay una duración consensuada de los programas, pero la mayor parte de los artículos desarrollan de forma eficaz sus proyectos en un periodo de entre cuatro y ocho semanas. Para ello, es imprescindible un trabajo individual diario y, por tanto, un compromiso de forma activa por parte de los intervinientes. Para la medición de los resultados, los artículos emplean escalas validadas y esto nos da una fiabilidad en los resultados descritos. Asimismo, en cuanto a la población de estudio, la mayor parte de los artículos se centran en profesionales de enfermería y medicina, siendo una minoría los que apelen también a otros profesionales del sector. Pero, no obstante, a los altos niveles de estrés que hay descritos en los diferentes sectores del ámbito sanitario, los beneficios podrían aplicarse a todos ellos de forma indistinta. En cuanto a los beneficios a nivel fisiológico y emocional, encontramos mejoras en los niveles de autocuidado y autocompasión, mejoras en la empatía, resiliencia, calidad de vida, optimismo e incluso dolor físico, viéndose disminuido el estrés y el cansancio emocional, que son características definitorias del síndrome de burnout, el cual disminuye también de forma significativa. Por otro lado, el hecho de que haya artículos que basen sus conclusiones en el estudio de variables a nivel fisiológico nos da una percepción más clara y objetiva de los beneficios descritos. En cuanto a la práctica asistencial, está claro que la actitud y bienestar con la que los profesionales nos enfrentamos al día a día influye de lleno en la calidad de nuestros actos y, por tanto, mejorando la confianza y bienestar de los profesionales, se mejora la calidad asistencial y, además, se disminuye el riesgo de error. En cuanto a la relación y comunicación interpersonal, pues se mejora la conducta y actitud de los profesionales y esto se traduce en una mejora del trabajo en equipo y de la comunicación, datándose mejoras del profesionalismo de hasta el 24%. En cuanto a los efectos a largo plazo, son pocos los estudios que se centran en ello, pero los que lo hacen refieren que los beneficios no solo tienden a perdurar, sino que tienden a irse incrementando con el paso del tiempo. En cuanto a la costo-efectividad, se disminuyen las bajas laborales y, de forma conjunta con los beneficios descritos, nos hace suponer que son costos efectivamente rentables, pero los artículos revisados no hacen una determinación exhaustiva de los costos económicos ocasionados. Por tanto, en cuanto a sesgos y limitaciones, encontramos que no hay una duración consensuada de los programas, que las muestras tienden a ser limitadas, que los grupos de control no están siempre aleatorizados, que no hay una determinación del gasto económico ocasionado y que, además, hay una falta de evaluación de los beneficios a posteriori. Como reflexión, me gustaría recordar que, por medio de Mindful, les potencian y refuerzan tanto la esfera emocional como mental de los profesionales, que a veces quedan en un segundo plano y que, sin embargo, influye lleno en la calidad de sus actos. Además, se mejora el trabajo en equipo y la comunicación, que son imprescindibles para poder brindar unos cuidados de calidad. También es una forma de actuar en prevención y promoción de la salud, dotándole a los profesionales de una serie de herramientas claves en su día a día, como confianza, fe, seguridad, entre otros. Por último, como prospectiva, sería interesante que, a partir de ahora, se llevasen a cabo estudios multicéntricos y prospectivos con validación, que se emplearan muestras aleatorias, además de amplias y representativas, que hubiera una determinación detallada del costo económico ocasionado y, por último, pero más importante, que se ampliaran los ámbitos de formación, incluyendo programas que refuercen la esfera emocional y humanística de los profesionales, ayudándoles así a una mejor afrontación y gestión de las demandas psicológicas en el ámbito laboral. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias tanto a la Universidad como a la organización del Congreso por la oportunidad de estar aquí. Y lo que les voy a contar es el resultado de un trabajo que he hecho en colaboración con mis compañeras de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia, porque, así como hemos visto en las mesas anteriores que los enfermeros en asistencial tenemos que comprobar si los cuidados que estamos llevando a cabo son efectivos, pues cuando nos dedicamos a la docencia, como bien han mostrado compañeros de mesa, lo que tenemos que evaluar también es si los cambios que introducimos en la docencia tienen los efectos que esperamos y eso es lo que vengo a contarles. En la conferencia de esta mañana hemos podido ver cómo la adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de Educación Superior da el protagonismo al alumno a la hora de aprender. Por tanto, los profesores tenemos que buscar métodos que permitan de verdad al alumno participar activamente en su aprendizaje y muchas veces veces recurrimos a trabajos como los trabajos de grupo. Estos trabajos son trabajos costosos para los alumnos, lo sabemos, sabemos que muchas veces no les gustan demasiado, pero es verdad que permiten adquirir una serie de competencias o de habilidades, conocimientos, destrezas que son muy importantes para su formación, porque los alumnos que estudian enfermería van a ser profesionales que van a tener que trabajar en equipo y, por tanto, aprender no solo a manejarse a nivel individual, sino también a compartir y cooperar en el trabajo. En la diapositiva tienen algunas de las cuestiones que se pueden conseguir trabajando en grupo y, por ejemplo, a nivel de conocimientos es importante la gestión de la información, saber dónde buscar información, cómo sintetizarla, etc. En cuanto a habilidades y actitudes van a ser, sobre todo, habilidades que nos van a ayudar a relacionarnos mejor con los demás, es decir, habilidades sociales. Al mismo tiempo, nuestra ciencia, la enfermería, está en constante evolución, con lo cual también nuestros alumnos tienen que estar preparados para interpretar de manera crítica y saber estar a la última leyendo, investigando o, mejor, interpretando estos artículos científicos con buena evidencia científica. Por tanto, también sería adecuado aunar en cualquier asignatura, no exclusivamente en asignaturas de metodología de la investigación, sino en cualquiera de las asignaturas del grado, introducir contenidos referidos a la investigación en enfermería. La propuesta que les mostramos hoy se trata de cambiar el tradicional trabajo de grupo que suele consistir en una elaboración de un documento por un póster, un formato de póster similar, adaptado a la asignatura, pero similar al que utilizamos en las comunicaciones científicas. El trabajo con póster de este tipo podría conseguir competencias como las que tienen en la diapositiva. El objetivo general de este trabajo fue analizar si había diferencias en la evaluación de este tipo de trabajo frente a la metodología tradicional, es decir, el trabajo clásico o documento escrito, frente al tipo póster que es el que planteamos en el último curso. Al mismo tiempo, queríamos analizar si esas diferencias en la calificación también veíamos diferencias, por ejemplo, en la presencia de plagio, es decir, de copia, el famoso corta pega en estos trabajos, y también la implicación de los alumnos en los mismos. Bien, es un estudio en el que hemos comparado las notas de los trabajos de los alumnos de la asignatura de cuidados del adulto 1, que es una asignatura que se imparte en la Universidad Católica de Valencia, se imparte en segundo curso. El tema del trabajo era similar, tanto si el formato era tipo póster como en el año anterior con el formato tradicional, es decir, el tema versaba sobre cuidados de enfermería en diferentes situaciones o patologías relacionadas con el temario de la asignatura. Los integrantes del grupo, también de manera similar, eran grupos de cuatro o cinco personas. En el trabajo clásico, la elaboración consistía en un documento Word tradicional, y en cambio, en el último año, en el trabajo tipo póster que ya he comentado, la defensa en ambos casos era aleatoria, es decir, el grupo de alumnos no sabía qué apartado del trabajo tenía que defender, sabían qué día tenían la defensa, lógicamente, pero no sabían cuál era el apartado que tenían que defender. En concreto, en el trabajo tipo póster, la defensa es importante porque es justo lo que nos permite superar las limitaciones que tiene en sí el trabajo. Un póster es un trabajo muy reducido, muy sintético, pero con la defensa sí que podemos evidenciar que las personas que defienden ese póster comprenden, han adquirido esos conocimientos, habilidades que hemos nombrado antes. Bien, centrándonos ya en el trabajo tipo póster, como pueden ver en la diapositiva, ese apartado se refiere a qué ítems, qué apartados debía tener el póster. Y, como pueden ver, se sale un poco de la estructura del póster científico porque está adaptado a las necesidades del trabajo de la asignatura. Respecto de la defensa de los alumnos que formaban el grupo, uno de ellos era el que defendía el póster a la manera tradicional y el resto de compañeros respondían a preguntas sin, como he comentado antes, sin saber cuál era el papel que le iba a tocar o qué pregunta le iba a tocar. Estos son ejemplos de temas que podían elegir los alumnos en función de sus intereses o sus afinidades. Bien, respecto de la evaluación del trabajo, el propio trabajo de póster o el trabajo escrito en el año anterior se llevaba una puntuación máxima de un punto. La exposición y la defensa, una puntuación de medio punto. Y luego otro trabajo que hacían todos los participantes era elaborar preguntas para el resto de trabajos. Y también ese apartado podía obtener los alumnos hasta medio punto. Respecto ya hablando de resultados, bueno, primero la caracterización de la muestra. Los dos grupos son similares en cuanto a características de edad y sexo. Y en cuanto a las evaluaciones, lo que pudimos ver es que la media de nota de este tipo de trabajos era superior en el trabajo tipo póster. Al mismo tiempo, había una variabilidad menor de las notas. Es decir, la mayoría de notas estaban en un rango más alto en el trabajo tipo póster. Quisimos comprobar si esta diferencia era significativa o no. Y entonces aplicamos una prueba no paramétrica porque la variable no seguía una distribución normal. Y obtuvimos que sí que era una diferencia significativa. Como conclusión, podemos decir que la calificación de estos trabajos ha sido superior a los trabajos tradicionales y que la variabilidad de notas ha sido menor. Pero además, hemos encontrado que en los trabajos tipo póster no ha habido plagio, no ha habido opción de plagio. Mientras que en los trabajos tradicionales sí que podíamos encontrar en mayor o menor porcentaje. Al mismo tiempo, lo que comentan los alumnos es que se han sentido más a gusto trabajando el formato tipo póster y muchos de ellos señalaban, por ejemplo, el tema de la creatividad. Es decir, el poder expresar en el póster no solo los contenidos del trabajo, que era el objetivo fundamental, sino también poder aplicar esas habilidades que tienen los jóvenes respecto de la comunicación audiovisual. Y, bueno, he tenido que cambiar de presentación porque no lo pensé en un primer momento y quería aprovechar y presentarles algunos ejemplos de los pósters que entregaron los alumnos para que vean cómo siendo un trabajo relativamente sencillo lo expresan de maneras muy distintas, más cercanas, más formales, con variedad de opciones, pero todas ellas con un contenido muy adecuado. Este ha sido un trabajo preliminar. Hemos visto que hay una diferencia en la calificación, lo que nos anima a seguir con trabajos de este tipo, pero vamos a profundizar para analizar de verdad qué mejoras, más allá de la calificación, qué mejoras obtienen los alumnos. Muchas gracias a todos por su atención. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la universidad por darme la oportunidad de volver a presentar mi trabajo y qué mejor que aquí. Y, en especial, agradecer a Gema por haberme tutorizado este trabajo. Mi trabajo trata de la importancia del conocimiento y de las necesidades espirituales en el proceso de atención de la enfermería y está formado por una introducción, marco teórico, desarrollo, conclusiones, reflexión y una bibliografía. Para empezar, os voy a hablar un poco de las dimensiones de la persona. Van a ser cuatro las que tiene la persona. La primera, la biológica, que son las necesidades básicas. La psicológica y la social, que es la que nos va a dar la capacidad de hablar, de pensar, de expresar emociones. Y la espiritual, la que nos da el sentido de la vida, los valores y las creencias. Aquí vamos a tener las necesidades de la persona. A Virginia Henderson con las catorce necesidades básicas. A Mayor y Gordon con los once patrones funcionales. Y a Abraham Maslow con la pirámide de Maslow. ¿Qué son estas necesidades espirituales? Pues van a ser necesidades de estima, religiosas, de esperanza, de valores y sentido, éticas, estéticas y las necesidades ante la muerte. La humanización del cuidado. Aquí vamos a tener el plan de humanización que actualmente está en la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Y la estructura que van a tener estos centros van a ser criterios económicos, número de pacientes, sobrecarga de trabajo y el síndrome de Bernoult. Desgraciadamente, actualmente, existe una deshumanización y las causas son las siguientes. La tecnología, el mundo sociosanitario, la superespecialización, los criterios mercantillistas, la negación del sufrimiento y el trabajo de los agentes sociales, sanitarios y sociosanitarios. En cuanto a los patrones funcionales que valoran la espiritualidad, de los once patrones que os he comentado anteriormente, de Mayor y Gordon, solamente cuatro abarcan esta necesidad, que van a ser autopercepción y concepto, rol de relaciones, tolerancia al estrés y valores y creencias. En cuanto a la formación enfermera en las universidades de la Comunidad de Madrid, como sabéis, tenemos universidades privadas y públicas, y dentro de las privadas, religiosas y no religiosas. Y como podéis ver en este gráfico, está reflejada el número de asignaturas de humanidades que se imparten en las universidades de Madrid y como podéis ver el cuadradito más grande es la Universidad Francisco de Vitoria. En cuanto a los protocolos que incluyen estas necesidades espirituales en la Comunidad de Madrid, tenemos el plan de humanización. ¿Qué pasa aquí? Que se ha comprobado como si es verdad que se han realizado muchos proyectos para fomentar esa humanización, pero siguen sin abarcar lo que son las necesidades espirituales. Entonces, aquí vamos a tener hospitales como son Ramón y Cajal, el Clínico San Carlos, La Paz y el Hospital 12 de Octubre. Por ejemplo, este es un proyecto que está en el Hospital La Paz, que en vez de la unidad del dolor lo tienen puesto como la unidad del color. Está la pajarera y la azotea en el 12 de Octubre. Entonces, como podéis ver, pues sí es verdad que se han realizado proyectos para fomentar eso y para que al final lo que es el proceso de enfermedad y la estancia, que no es una estancia buena, pero se pueda hacer más llevadera. 50.000 personas mueren cada año en España sin una atención paliativa y esto es un sufrimiento evitable. Tiene 125.000 enfermos en cuidados paliativos y 60% de ellos necesitan este tipo de tratamiento si no tienen acceso a ellos. Y el sufrimiento, obviamente, pues está en el paciente, en la familia y también en los profesionales sanitarios. Como se ha podido escuchar durante este congreso, una comunicación eficaz es prácticamente fundamental en el cuidado del paciente y esto mejora en el estado emocional, en el estado funcional, en la mejora de síntomas del paciente y en el control del dolor. ¿Este proyecto a quién va a ir dirigido? Pues va a ir dirigido a enfermeros y enfermeras del Hospital La Paz, pero en verdad este proyecto es aplicable en cualquier hospital y centro sanitario. El método de captación que utilizaría sería mediante un póster colocado en diferentes espacios y la estructura general se realizaría en un salón de actos del mismo hospital con cuatro sesiones grupales y cada sesión duraría tres horas. Habría posibilidad de venir tanto por la mañana como por la tarde para que todos los sanitarios puedan venir a contraturno. El objetivo general de este proyecto va a ser concienciar al personal sanitario de la importancia que tiene el abordaje de estas necesidades espirituales y aumentar su conocimiento y los específicos para ello pues se ofrecerían recursos y herramientas para una buena actuación. Se aumentaría también, pues como os he comentado, el conocimiento de la importancia que tiene la comunicación y el objetivo también sería mejorar la calidad de vida y sobre todo la asistencia sanitaria. Este sería el cronograma que utilizaríamos. El sistema de evaluación sería mediante unos cuestionarios y reunión de docentes y los recursos que se utilizarían serían una sala con 20 sillas, una pizarra, rotuladores, ordenador, pantalla. Las sesiones se dividirían de esta manera. La primera sería la informativa. Aquí se explicaría un poco el porqué de este proyecto, por qué se realiza. Se conocería también un poco los conocimientos que tienen acerca de esto los participantes y aquí ya se comenzaría explicando lo que es la persona, las dimensiones y las necesidades que tienen. Y se finalizaría con un debate. La segunda sesión sería la relación profesional-paciente. Aquí se repasarían los conceptos tratados anteriormente y se daría lo que es una buena relación profesional-paciente. Para ello se ofrecería lo que son recursos y herramientas y se finalizaría con casos clínicos. La tercera sesión sería la comunicación y aquí se explicarían los tipos de comunicación que tenemos. Para ello también se ofrecerían recursos y herramientas. Y aquí, si fuese posible, se quedaría pasar un cuestionario a los pacientes para ver el grado de satisfacción que tienen con la atención que reciben en el hospital. Y finalmente se realizaría un teatro para poner en práctica lo que se trata. Y finalmente, la cuarta sesión sería paciente por un día. Aquí se recopilaría todo lo que se ha tratado en todas las sesiones y se invitaría a los pacientes a que viniesen a ver los teatros que se hacen con todos los temas tratados en todas las sesiones. Como conclusión de todo este trabajo, la atención que se recibe en los centros y hospitales sanitarios necesitan mejorar y avanzar. Y al igual que se avanza y se progresa en lo que es la tecnología y la sanidad, pues las enfermeras también debemos de seguir progresando y avanzando. Y esto pues debería de empezar desde la impartición de más asignaturas en universidades en general, yo ahora digo en Madrid, pero en general, impartiendo más asignaturas de humanidades y también estableciendo más protocolos que incluyan estas necesidades espirituales. Como reflexión, la enfermería acompaña a la persona y a la familia en momentos de felicidad como de tristeza. El objetivo no es curar al paciente o eliminar ese sufrimiento porque hay situaciones que no va a estar en nuestras manos, pero lo que sí va a estar en nuestra mano va a ser hacer un poco más llevadero lo que es el proceso de enfermedad. Entonces, siempre se ha dicho y se ha escuchado que la enfermería es vocacional. Entonces, desde el momento que somos enfermeras nunca lo vamos a dejar de serlo. Y me gustaría terminar con lo siguiente. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Muchas gracias. Hola, buenos días. Como he dicho, son soles gracias. Soy Guillermo Moreno, supervisor de enfermería del Hospital Ruber Juan Bravo de Madrid. Cuando nos llegó la asistencia a este congreso, nos pareció muy interesante participar y hablar de nuestros alumnos. Así que vengo a hablaros de un estudio que hice de los factores estresantes de los alumnos antes de comenzar las prácticas. Hoy que tenemos muchos alumnos, supongo que sabréis de lo que hablo. Os voy a contar una historia. Vamos a coger una máquina del tiempo y con esta máquina del tiempo vamos a ir a nuestro primer día de prácticas, nuestro primer día en el hospital. Yo tenía 18 años y siempre había querido ser enfermero. No me preguntéis por qué, porque nunca había pisado en un hospital. Mis abuelos serían vivos, habían nacido mis sobrinos, pero quería ser enfermero. Quiero que cada uno de vosotros, de vosotras, penséis en qué es lo que más miedo os daba antes de comenzar las prácticas. Yo, por ejemplo, lo que más miedo me daba era relacionarme con gente adulta. Hasta entonces solo me había relacionado con gente de mi edad, con gente de mi familia y entraba a la universidad, entraba en el mundo de los adultos y eso me daba pavor. Nos repartieron por las unidades, nos presentaron a la supervisora y lo primero que dijo fue un chico. Yo me quedé así un poco sorprendido y le dije ¿ocurre algo? y me dijo sí, que los chicos que estudiáis enfermería sois médicos frustrados. Esta señora no sabía que yo quería ser enfermero toda la vida y no sabía que por mi nota yo podía haber estudiado la carrera que hubiera querido incluso medicina, pero tenía sus prejuicios. Nos presenté al resto de las enfermeras y el comentario generalizado que fue fue alumnos. Imaginaros la implicación con la docencia de esta gente. Mi mayor miedo que era totalmente normal se convirtió en estrés que fui arrastrando a lo largo de todo el primer año. Muchas veces pensé en tirar la toalla y menos mal que no lo hice y soy enfermero que para mí es la profesión más bonita y gratificante. Vamos a volver a coger otra vez la máquina del tiempo y nos vamos a ir al año 2014. Yo por ahí entonces era enfermero asistencial en el hospital Quirón y era el coordinador de los tutores de los alumnos. Estábamos cenando a las 3 de la mañana cuando trabajéis por la noche cenaréis a las 3 de la mañana y entonces dije pues ha venido una tanda de alumnos madre mía qué cara de niños qué jóvenes en una esquina no se movían y empezamos a hablar de nuestras experiencias como alumnos sobre todo malas experiencias y dijimos ¿por qué no hacemos algo para minimizar estos miedos? Entonces como la noche fue tranquila nos metimos en una base de búsqueda bibliográfica pusimos palabras clave como ansiedad ansiedad de los estudiantes miedo miedo de los alumnos estrés estrés de los estudiantes hasta que de repente es que está todo inventado encontramos una estupenda escala que se llama escala de Kezcat que inventaron unos enfermeros del país vasco que trabajan en el hospital de Donosti de San Sebastián que hablaban precisamente de esto de los factores estresantes de los alumnos de enfermería antes de la práctica clínica Kezcat en vasco significa preocupación esta escala consta de 41 ítems es una escala súper sencilla de contestar diréis 41 ítems 41 preguntas no es muy fácil porque son situaciones de la vida cotidiana que se puede presentar un enfermero y se puede contestar cero si es nada uno poco dos bastante y cuatro mucho estos cuatro cuestionarios estaban englobados en nueve grandes grupos grupo número uno el grupo dos grupo tres cuatro cinco seis siete no ser bien tratado por el enfermo y resultar dañado en esas relaciones grupo ocho grupo nueve pues bien después de encontrar esto pedimos permiso en el hospital nos dijo que sí que adelante que hay que hay que investigar entonces nos fuimos a las grandes universidades que tenían concierto con el hospital Quirón que son la europea y la francisco de Vitoria en total juntamos ciento doscientos 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 sesenta y nueve alumnos que son muchos y fuimos a los alumnos de primero y de segundo recordad que en este en este año era justamente el paso de grado de diplomatura a grado entonces había alumnos tanto de primero como de segundo que no habían comenzado todavía las prácticas en las variables las cruzamos en el programa informático SPSS las variables como podéis ver de sexo setenta y nueve hombres respecto a ciento noventa mujeres como podemos ver la enfermería también es cosa de hombres cruzamos la variable de edad sobre todo los rangos mayores estaban entre los diecinueve y los veintidós años y nos pareció interesante también reflejar si habían trabajado o no en un hospital así que nos pusimos a ello y seleccionamos de los cuarenta y un ítems aquellos que en el sesenta por ciento o más habían reflejado como como estresante y salieron estos de aquí entonces como coordinador de los alumnos decidimos hacer un primer seminario el día que recibíamos a los alumnos en el hospital y hablar precisamente de estos miedos para minimizarlos por ejemplo pincharse con aguja pues hablamos de que existe un protocolo interno que en caso de que te pinches con una aguja hay un protocolo de accidente biológico con un seguimiento tanto de tanto si es una fuente conocida como una fuente extraña les explicamos que enfermería firma un compromiso de docencia por lo tanto los alumnos siempre van a estar tutorizados y no les van a dejar ahí búscate la vida les explicamos que hay un soporte informático y el médico va a escribir informáticamente de tratamiento no sé si hay aquí algún médico pero ya sabéis que la letruja a veces parece jeroglíficos entonces con esto conseguimos minimizar los miedos para terminar dejadme por favor poner una una definición estamos en un congreso Lazarus y Follman definen el estrés como aquella relación particular entre la persona y el ambiente que es valorada por parte del individuo como un esfuerzo excesivo o que va más allá de sus recursos haciendo peligrar su bienestar los miedos están y siempre van a estar pero por favor no permitamos que se conviertan en estrés muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.